Es Radio Albacete. Bueno, cuéntanos, ¿de qué hablamos esta mañana en Ruta por Castilla-La Mancha? ¿Hasta dónde nos vamos? Vamos a ver, vamos a aprovechar on tour y vamos a hacerlo primero porque tenemos un evento que de momento es el único que se produce en la provincia de Albacete con una monotemática que es, ahora que está tan de moda lo del aceite de oliva, pues precisamente este fin de semana se celebra la edición de este tipo de feria monográfica que, lógicamente, es un evento turístico-cultural, ¿de acuerdo? O sea que eso por un lado, ¿vale? Y dentro de la misma, ¿vale? Pues lo que se va a hacer una visita, que ahora se están poniendo bastante de moda en distintas localidades de la provincia de Albacete, que la han denominado Ruta On Tour Misterios y Leyendas. Realmente es la crónica negra de On Tour. Entonces nos focalizaremos en estas dos actividades, sobre todo en esta segunda, que lo que hace es monotematizar, ¿vale? Dentro de las visitas guiadas, en cualquier espacio, pueden ser, digamos, genéricas o monográficas. Es decir, se puede hacer, no sé, vamos a hacer la visita al casco histórico, ¿vale? Aunque sea reciente, entre comillas, de la ciudad de Albacete. Perfecto. Y nos vamos por la calle Ancha, la plaza de Actuazano, el pasaje a Lorares, la catedral. Eso sería una ruta genérica, ¿vale? Por decirlo de alguna manera. Pero si luego queremos hacer una ruta monográfica, en un sentido estricto, lo hacemos monotema. En este caso va a ser sobre la crónica negra, en otros casos podría ser sobre edificios religiosos, en determinado espacio, por ejemplo, en Chinchilla, ¿vale? O incluso, repitiendo Chinchilla, sobre los escudos nobiliarios, ¿vale? ¿Quiere formularte una pregunta Jesús, mi compañero? Sí. Buenos días. Buenos días. Como bien sabemos, ¿no? Nuestra provincia está repleta de leyendas y esconde algunos rincones. Y On Tour es uno de ellos de los que no se escapa. Y ya que hablamos de rincones, ¿qué lugares están precisamente marcados por esa crónica negra que has comentado o esa leyenda? Vale. La crónica negra, voy a, digamos, a definir los puntos sobre los que nos vamos a basar, ¿vale? Porque además tienen que ver con, claro, estamos en festividad de todos los santos, ¿vale? ¿Eso qué significa? Pues que dentro de esas paradas no vamos a ir a cementerios, pero vamos a pasar por sitios en los que hubo distintos cementerios, adelanto, en la localidad que actualmente sería casco urbano de On Tour, ¿vale? Y nos aproximaremos a prácticamente las últimas partes del casco actual de On Tour, donde comentaré, digamos, aspectos curiosos sobre algunas de las costumbres que se tienen, en este caso, en On Tour, para la festividad de todos los santos, que además son muy curiosas y que he tenido la oportunidad de entrevistar a una persona que todavía vive y que ha sido alcalde muchísimos años en esta población y que además la plaza, que equivaldría a la plaza mayor, ¿vale? Lleva su nombre, que se llama Joaquín Ortí Martínez, ¿de acuerdo? Entonces, ese es un punto, como bien he dicho, es decir, el recorrido lleva más puntos. El resto de puntos pasa por distintos crímenes que ha habido en On Tour, ¿vale? Y que han tenido, además, determinada significación, no solo a nivel local, sino incluso en algunos casos a nivel provincial, por la, digamos, por la repercusión que tuvo en su día, por el personaje o personajes, digamos, que estuvieron afectados y demás, pues hay distintos espacios, distintas ubicaciones dentro de ese casco urbano que voy a… Vamos a hacer la explicación en el punto más o menos casi exacto donde ocurre el crimen en sí mismo, ¿vale? Eso en relativo a dos crímenes. Luego tenemos otra curiosidad, ¿vale? Porque hay muy poquitas poblaciones en las cuales exista, ¿vale? Lo primero, el monumento, como entendemos que se llama Picota, ¿vale? Estar en la Picota es estar, digamos, en el escárneo público, ¿vale? Pero la Picota en sí mismo era, digamos, una construcción, ¿vale? Casi todo el mundo conocerá, pues, el rollo de jurisdicción o Picota, ¿vale? Hay una diferencia, bueno, para que la mayor parte de los oyentes puedan saberlo, del Bonillo, ¿vale? Es uno de los pocos que quedan, ¿vale? Pero el nombre de Picota, ¿vale? En On Tour tenemos justamente el cerro de la Picota. Es decir, que también contaremos alguna anécdota relativo a… Pero es que luego tenemos también una leyenda, bueno, hay otro sitio que hay un ahorcamiento, ¿vale? Que tiene que ver también, entre comillas, con estar en la Picota, que será otro espacio donde se hará en el sitio más o menos que queremos que se produjo ese ahorcamiento, ese escárneo público, ¿vale? Y por último, ¿vale?, lo que tendríamos sería una leyenda relativa a los fantasmas o la fantasma. Es decir, una leyenda, ¿vale?, digamos, unas historias que además, como curiosidad lo adelanto, va a haber un, digamos, un testimonio, ¿vale?, que en este caso lo voy a narrar yo, de una persona que todavía vive y que se le apareció este fantasma o la fantasma, como se le denomina, ¿vale? Entonces, esos son los seis puntos que vamos a recorrer a partir de las once de la noche de este próximo sábado en On Tour. O sea, que todo municipio enciende muchísimas sorpresas y muchísimas curiosidades y muchísima historia que, claro, poco a poco, que es una de las labores de los guías, intentaremos investigar, intentaremos divulgar e intentaremos que se conviertan en auténticos recursos turísticos. Muchísimas gracias, Paco Tebar, guía turístico de Castilla-La Mancha, por estos minutitos de radio en En Ruta por Castilla-La Mancha. Gracias, Jesús Rodenas, un placer. Vamos con las noticias.